Bienvenida, bienvenido a este vídeo en el que seguimos hablando de las funciones a trozos. En este caso en concreto, en este ejercicio me encuentro con una función que tiene tres ramas. La primera rama está definida en ser menor que cero. La segunda rama la puedo dibujar entre cero y uno, en tanto que la última rama la puedo dibujar cuando soy mayor o igual que uno. No me voy a preocupar de esto por ahora, sino que voy a estudiar cada una de las ramas por separado. Es decir, me voy a preocupar de dibujar cada una de las ramas como una función independiente. Entonces, la primera rama es una parábola, la segunda rama es una recta y la última rama es una hipérbola. ¿Cómo dibujo una parábola? Pues bien, ya sabemos que para dibujar una parábola, como siempre, lo único que necesito son conocer una serie de datos. Con tres puntos dibujo una parábola. En concreto, esta parábola, la de x cuadrado entre 4 menos x, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Hallar donde corta el eje y. ¿Cómo hallo matemáticamente donde corta el eje y? Le digo a la x quiero que sea cero. Si yo pongo cero aquí, me queda cero al cuadrado entre 4 menos cero y esto me va a quedar cero. Por tanto, ya sé qué pasa por el punto cero, cero. Bueno, ya tengo un punto de esa parábola. Lo siguiente que haré es preguntarme dónde esa parábola corta el eje x. ¿Y cómo hago esto? Pues se lo voy a decir, le voy a decir quiero que cortes el eje x, lo igualo a cero y veo rápidamente que es una ecuación de segundo grado y se resuelve como todas las ecuaciones de segundo grado. Es decir, que x es igual a menos b, que sería menos menos uno, me queda uno, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que es uno, menos cuatro, por a, que es un cuarto, y por c, que es cero. Porque esa parábola, como estoy viendo, carece de término independiente. Entre dos por a, que es un cuarto, y por tanto, x vale, pues esto me da cero, raíz de uno es uno, me queda uno más menos uno, y dos por un cuarto es un medio. Primera posibilidad, uno más uno dos, dos entre un medio, me da cuatro, que es este punto que está aquí. Segunda posibilidad, uno menos uno, uno menos uno, me da cero, y cero entre un medio, me da cero, que ya lo estaba esperando, porque ya sabía de antes que pasaba por el punto cero cero. Por tanto, paso por el punto cuatro cero y por el punto cero cero. En este caso, como no hay término independiente, existía otra forma de resolver esta parábola, esta ecuación de segundo grado. Y es aquí, saco la x factor común, x cuarto menos uno igual a cero, y si un producto vale cero, uno de los dos, de los dos números que se están multiplicando tiene que ser cero. Luego, primera posibilidad, que la x sea cero, o que x cuarto menos uno sea cero. Y por tanto, de aquí significa que x cuartos vale uno, y por tanto, que la x vale cuatro. Es otra forma de haber resuelto esta ecuación. Bien, si ya sé que pasa por cero cero y por cuatro cero, es fácil ver dónde está el vértice. Recordemos que el vértice siempre está en el punto medio de estos dos puntos, y por tanto el vértice está aquí. Esta es la línea del vértice. La línea del vértice es x igual a dos. Y la pregunta es, ¿y cuánto vale esta función para x igual a dos? Pues te vienes aquí, y donde está la x pones dos. Y esta función para dos, resulta que vale cuatro entre cuatro menos dos, que te queda uno menos dos, que te queda menos uno. Para dos, como estás viendo aquí, vale menos uno. Pues bien, ya puedo entonces dibujar la parábola. Esta es la parábola que me pedí a representar. ¿Pero qué sucede ahora? Que me está diciendo, ojo, esa parábola tú solo la puedes dibujar cuando x sea menor que cero. ¿Qué tienes que hacer ahora una vez la has dibujado? Pues tienes que coger y toda esta parte la tienes que borrar, hasta aquí, hasta cero. Y la borras. Y te quedas solo con ese trazo. Imagínate, por ejemplo, que aquí te hubiese dicho que la puedes dibujar hasta x igual a dos, por ejemplo. ¿Qué harías? Borrarías todo este trazo y te quedas solamente con este que está aquí, con el que estoy marcando ahora. Solo te quedarías con este. O imagínate, por ejemplo, que te dice que la puedes dibujar hasta cuatro. ¿Con qué te quedarías? Pues harías solamente hasta aquí. Y la otra parte la borras. Por lo tanto, aprecien que en realidad dibujar una función a trozos es sencillo. La dibujas como siempre. Y después te quedas con la parte que te está indicando en el eje x hasta donde la puedes dibujar. Por eso, al hacer la gráfica, vean lo que ha hecho la gráfica, después se las comentaré. He dejado las dos funciones que se superpongan. Y vean, ha borrado, al hacer la función a trozos, ha borrado tal y como les indiqué, ha borrado esta parte. Bien, voy a hablar de la siguiente. La siguiente es muy sencilla. Es una recta. Y bueno, ¿cuántos puntos necesito yo para dibujar una recta? Dos puntos. Es muy fácil de dibujar. No me voy a complicar la vida. Empezaré cogiendo el cero. ¿Cuánto va esta función para cero? Cero. Ya sé que esta recta va a pasar por aquí, por el cero, cero. ¿Y qué haré ahora? Coger otro punto. Por ejemplo, el uno. ¿Cuánto vale esta función para uno? Pues para uno vale dos. Ya sé que va a pasar por aquí. Cojo la regla y trazo la recta que pasa por esos dos puntos. Y te aparecerá esta recta. Ahí tienes la recta. ¿Pero qué te dice ahora? Te dice aquí. Oye, cuidado. Solo la puedes dibujar entre cero y uno. ¿Qué significa esto? Que esta parte y esta parte a partir de aquí la vas a tener que borrar. Por eso voy a superponer la función final. Mira lo que hace la función final. Solo dibuja el pedazo que va de cero a uno. Y finalmente la de dos entre x. Las hipérbolas que corresponde en este caso a una función inversa también son muy sencillas de dibujar. Si parto de uno, ¿cuánto vale esta función para x igual a uno? Para x igual a uno, ¿cuánto vale esta función para uno? Pues esta función para uno sería dos entre uno que es dos. Oye, lo voy a comprobar. Para uno vale dos. Es verdad. Para uno vale dos. Y para dos, ¿cuánto vale esta función para dos? Para dos sería dos entre dos que me da uno. Vamos a verlo. Para dos me da uno, ¿cierto? Y para cuatro, ¿cuánto vale para cuatro? Dos entre cuatro, cero coma cinco. Para cuatro, cero coma cinco. Y yo veo que a medida que me voy yendo por aquí hacia infinito, a medida que me voy yendo hacia infinito, esa función se está acercando a cero. Lógicamente porque cuanto más grande sea el denominador, más pequeño es el resultado, el cociente. Bien, ya sé entonces que por aquí me está haciendo así. Por aquí ya puedo hacer este trazo. Por aquí está haciendo así. Pero, ¿y qué le pasa a esta función cuando me voy acercando a cero? Mira, por ejemplo, si tú pones cero coma cinco, cero coma cinco. ¿Cuánto vale esta función para cero coma cinco? Pues dos entre cero coma cinco. ¿Y cuánto es dos entre cero coma cinco? Cuatro. Por eso verás que para cero coma cinco vale cuatro. Y para cero coma uno, si tú haces, si tú te preguntas, ¿cuánto vale esta función para cero coma uno? Tendrás que hacer dos entre cero coma uno. Y te da veinte. De tal manera que si yo me vengo aquí y amplío esta imagen con el geogebra y marco el cero coma uno, me tengo que ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, muy lejos, muy lejos, muy lejos, hasta veinte, que es el punto donde toca. Entonces veo que a medida que por aquí me estoy acercando a cero, la función se está yendo a infinito. Vamos a comprobarlo para que vean que es cierto. Voy a ampliar la imagen. Estoy ya en la línea. Aquí está, la línea de cero uno. La línea de cero uno tendría que subir hasta veinte para que apareciese la función. Vamos a hacerlo. Me lleva un tiempito, como están viendo, debido a la escala que estamos usando. Y se ve, aquí está, para cero uno veinte, tal y como les había indicado. Y acaban de apreciar lo que les estaba diciendo, de que efectivamente se va rápidamente hacia infinito. ¿Y qué pasaría para los números negativos? Pues el razonamiento que he hecho para los números positivos sería exactamente igual para los números negativos, pero fíjate que si pones menos uno, dos entre menos uno te está dando menos dos. Por eso para menos uno vale menos dos. Sería el mismo trazo que tengo aquí, pero hacia abajo. Y ahora me vengo aquí y me fijo en lo que me dice aquí. Oye, cuidadito, solo lo puedes dibujar si eres mayor o igual que uno. Y si eres mayor o igual que uno, ¿qué implica? Que a partir de aquí sí que lo puedes dibujar. Este trazo va a permanecer, pero este trazo vas a tener que borrarlo igual que vas a tener que borrar este trazo. De tal manera que si yo superpongo la función final, fíjate lo que ha pasado, lo que hace esa función, toda esta parte y esta parte la borro. Por tanto, ya una vez he hecho las tres gráficas, me quedaría esta función a trozos. Esta función a trozos hasta llegar a cero viene como una parábola. Entre cero y uno va como la recta que comenté antes y a partir de uno va como esa hipérbola que como están viendo se está acercando al eje OX. A la vista de esta función, ¿qué diré? Diré que es una función continua en todos sus puntos, porque ya me he encargado yo de prepararla para que se encuentren estas ramas. Evidentemente esto es poco habitual. Lo habitual es que no se encuentren. Y esto es fácil, por ejemplo, de cambiar. De tal manera que imagínate, por ejemplo, aquí, que tengo 2X. Si yo aquí en vez de 2X hubiese escrito 2X más 2, por ejemplo, mira lo que pasa. De repente esa función sigue siendo continua en todos sus puntos, salvo en cero y en uno. Porque ¿qué es lo que pasa en cero? Que para poder seguir dibujando, tú vienes marcando esta gráfica por aquí con el lápiz, llegas aquí, tienes que hacer un salto de dos unidades para poder seguir dibujando, sigues dibujando, sigues dibujando y tienes que volver a saltar dos unidades para poder seguir dibujando. El segundo ejercicio también consta, es una función que consta de tres ramas. La primera de ellas, una parábola y las otras dos, pues son dos rectas. Por tanto, en este caso es más sencillo de dibujar. La parábola, ya veo que la A, es decir, el numerito que acompaña al X cuadrado es negativa. Por tanto, esta parábola va a ser convexa. Va a estar mirando hacia abajo. Es decir, sin hacer ningún cálculo, antes de empezar, sé que tiene que ser convexa estar mirando hacia abajo. Pues bien, procedo exactamente igual que antes. ¿Dónde corta el eje OI? Le digo a la X, quiero que te haga cero. Si la X vale cero, tres menos cero, me queda tres. Es decir, que para cero vale tres, que es este punto que está aquí. Voy a hallar el corte con el eje OX. Le digo a la función, le digo ahora a la función, quiero que sea cero. Se lo voy a decir. Le digo a la función, quiero que sea cero. Por tanto, que tres es igual a X cuadrado. Es decir, que X es igual a más menos raíz de tres. Es decir, corta aquí en raíz de tres, que es 1,7172, y corta aquí en menos raíz de tres. Ya con estos tres puntos, recuerden que tenía este punto de antes, ya con esos tres puntos puedo trazar la parábola, que es el dibujo que están viendo ahí. Pero ahora me está diciendo, oye, cuidadito, quiero que solo aparezca cuando seas menor que cero. Por tanto, de esa función me voy a quedar únicamente con este trazo. De tal manera que verán que cuando dibuje la función que tiene las tres ramas, esta parte va a desaparecer. Bien, la siguiente que sería la recta, ¿cómo dibujo esa recta? Pues como todas las rectas es muy sencillo de dibujar, cojo dos puntos, como siempre, no me voy a complicar la vida, para cero. ¿Cuánto vale esta función para cero? Pues esta función para cero vale menos cuatro. ¿Dónde está la X? Pongo cero, dos por cero, cero, cero menos cuatro, me queda menos cuatro, que es este punto que están viendo aquí ahora mismo. ¿Y cuánto vale esta función, por ejemplo, para dos? Pues si pongo dos, dos por dos me está dando cuatro, y cuatro menos cuatro me está dando cero. Estoy haciendo este cálculo. Para dos, sería dos por dos menos cuatro, que sería cuatro menos cuatro, que es cero. Para dos, vale cero. Por tanto, ya sé que pasaba por cero menos cuatro, y por el punto dos cero. Lo único que tengo que hacer es unir esos dos puntos con una regla, y me aparece la recta que ven dibujada ahí. ¿Pero qué me dice ahora? Me dice, solo te dejo que aparezcas entre cero y tres. De tal manera que cuando haga la función esta, compuesta, que tiene tres ramas, solo va a aparecer este trazo. Y lo demás voy a tener que borrarlo. Y finalmente, la de tres menos x. Ahí la tenemos. Procedo exactamente igual. Elijo dos puntos para dibujarla. Como siempre, empiezo con x igual a cero. Si yo pongo cero aquí, me quedaría el punto cero tres, que es ese punto que está ahí. Y si yo en la x pongo tres, para tres, me queda tres menos tres, que es cero. Que sería este punto que está aquí. Uno esos dos puntos y me aparece esa recta. ¿Pero qué me dice ahora? Ahora me está diciendo, mira, solo puedes aparecer si eres mayor o igual que tres. Es decir, de esa recta, cuando yo haga ahora la función que tiene tres ramas, aparecerá solo esta parte. De tal manera que el dibujo quedará tal y como están viendo ahora mismo. Esa función que en la primera parte tiene una parábola, en la segunda parte tiene una recta con pendiente positiva y en la última parte tiene una recta con pendiente negativa. ¿Esa función es continua? Sí. Sí es continua. Salvo en x igual a cero y en x igual a tres. Siempre. Siempre tenéis que redactarlo así. Fíjense, por ejemplo, yo podría conseguir aquí, podría conseguir aquí que esta función se volviese continua aquí en este punto, en tres, por decir algo. Sí. Subiendo la recta esta, por ejemplo, si aquí en vez de ser tres menos x fuese cinco menos x, en vez de arrancar de aquí, arrancaría aquí arriba y haría así. Vamos a comprobarlo. Me voy al GeoGebra y me vengo a esta función y aquí donde está tres menos x, voy a poner cinco menos x y pueden ver que efectivamente ya he hecho que esta función sea continua en x igual a tres. La tercera gráfica me pide, es muy sencillita de dibujar, puesto que la primera rama es una función constante, igual que la última rama que es una función constante. La primera rama, ser igual a dos, ahí tengo el dibujo, ser igual a dos, siempre vale dos, una recta paralela al GeoGebra y constante tal y como he dicho. Lo que pasa es que ahora me dice aquí que lo trunque al llegar a menos dos. De esta manera que toda esta parte la tengo que borrar. Por eso, al poner de forma solapada la gráfica, vemos que esta parte ya no aparece. La tercera rama, ser igual a dos, sería este dibujo y hace lo mismo. Borra toda esta parte porque me dice que obligatoriamente la x tiene que ser mayor o igual que tres. Pues bien, estas dos ya están dibujadas y finalmente una recta que tiene pendiente negativa y como siempre con dos puntos la dibujo, está dibujada y finalmente me quedo con la condición que me dice que voy desde menos dos a tres. Aquí se ve claramente que esta función es continua en todos sus puntos. Es muy fácil romper aquí la continuidad. Por ejemplo, si yo aquí en vez de dos hubiese puesto cuatro, se ve rápidamente entonces que sería continua en todos sus puntos salvo en x igual a menos dos, donde presenta una discontinuidad de salto finito. Y el último ejercicio me pide que dibuje esta función a trozos. Consta de tres ramas igual que antes. En la primera rama es una recta. Esta recta no reviste ninguna dificultad como todas las rectas. Pendiente negativa, menos uno. Aquí estaría el dibujo. ¿Y cómo hago para dibujar esta recta? Por ejemplo, si yo le digo a la x quiero que sea cero y me vengo aquí y pongo cero, cero menos dos me queda menos dos. Por tanto, pasa por el punto cero menos dos. Y le digo a la x quiero que sea menos dos, menos menos dos me queda dos, dos menos dos me queda cero. Sería este otro punto. Pues si yo uno esos dos puntos, aquí estaría el trazo de esta recta. Lo que pasa es que me está diciendo que solo puedo dibujarla hasta menos dos. De esta manera que al llegar aquí me tengo que detener. De hecho, si solapo la gráfica, veré que la gráfica al final, la que consta de tres ramas, se para aquí. Seguidamente viene una parábola que es muy sencillita porque es simétrica en torno al eje o y, como están viendo. Corta en cero menos cuatro, corta en el punto dos, el eje o x y corta en menos dos. Con esos requisitos puedo fácilmente dibujar esta parábola. ¿Y qué le voy a hacer ahora? Imponerle que la puedo dibujar entre menos dos y tres. De tal manera que esta parábola la podré dibujar en este tramo que voy a señalar ahora. Desde aquí, desde menos dos hasta tres, tal y como se va a poner de manifiesto al poner ahora la función final. Desde menos dos hasta tres estaría el dibujo y tengo que borrar toda esta parte y borrar toda esta parte. Y finalmente, una hipérbola igual que las anteriores, solo que como tiene un signo menos, esta rama que es positiva la pone negativa. La comento rápidamente. Esta hipérbola para dos menos seis entre dos me daría menos tres. Para dos vale menos tres. Para seis, por ejemplo, vale menos uno, porque seis entre menos seis me está dando menos uno. Y veo rápidamente que a medida que me voy yendo hacia infinito se está acercando a cero, pero por el lado negativo. Y lo mismo aquí, cuando me acerco a cero, pues menos seis entre cero se me está yendo a menos infinito. La otra rama, el comentario sería exactamente igual, pero quedaría positiva. Pero ¿qué tengo que hacer ahora? Quedarme con la zona que es mayor o igual que tres, que sería a partir de aquí. De tal manera que todo esto tendría que borrarlo igual que aquí. Si solapo la gráfica final, tal y como estoy viendo ahora, se ve claramente que esta parte la ha quitado y esta parte también. De tal manera que al poner la función que es a trozos, se ve claramente que esta función es continua en todos sus puntos, salvo en x igual a tres, donde presenta una discontinuidad de salto finito, porque yo voy dibujando por aquí con el lápiz. Aquí, al llegar a este punto frontera, no tengo que levantar el lápiz para seguir dibujando. Sin embargo, al llegar aquí, sí que tengo que levantar el lápiz para poder seguir dibujando y seguir en esta zona. Por eso podemos afirmar que es continua en todos sus puntos, salvo en x igual a tres. Gracias. 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 Gracias.